Y no te puedo olvidar Ya no te quiero pensar Tantas cosas que hicimos no las puedo enterrar Dime que hice más Que no he dejado de pensarte Mi cama huele a ti como antes Y aunque mate por verte No pienso ir a buscarte Hay cosas mucho más importantes Prefiero que te vayas antes de rogarte No vuelvo a amarte, no vuelvo a amarte Es que no vuelvo a amarte, no vuelvo a buscarte Te fuiste de mí cuando te proclamé como una obra de arte Mi corazón te llora, suspiro mil por hora Por borracho y loco, he perdido a mi señora Estoy aquí pensando en ti Como cáncer pero en su frenesí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que si tú te vas No te va a olvidar de mí Te siento tan lejos Lejos, lejos Que estás de mí aunque te llore mami Seguro me olvido de ti No voy a fingir que me costó verte partir Pero me toca brillar aunque no estés aquí Que me hace daño estar lejos de vos Extraño tus gemidos en mi habitación Noches de calor Noches de calor Tu sexo y un adiós Estoy a solas en mis sueños Haciendo el amor Soldando recuerdos que me invaden en la mente Estando lejos de ti Me dejaste morir Tus celos enfermos Rugar yo no quiero La culpa no es mía Varí atrás de ti Te bajé las estrellas Corona de reinas Jugándome un porro Me acuerdo de ella Y aparentemente Ya no quieres saber más de mí Más de mí Más de mí Y no te puedo olvidar Ya no te quiero pensar Tantas cosas que hicimos No las puedo enterrar Dime qué hice más Que no he dejado de pensarte Mi cama huele a ti como antes Y aunque mate por verte No pienso ir a buscarte Hay cosas mucho más importantes Prefiero que te vayas Antes de rogarte No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Es que no vuelvo a amarte No vuelvo a buscarte Te fuiste de mí cuando te proclamé Como una obra de arte Mi corazón te llora Suspiro a mil por hora Por borracho y loco He perdido a mi señora Estoy aquí pensando en ti Como cáncer pero en su frenesí Dime que sí, dime que sí Dime que sí Que si tú te vas No te va a olvidar de mí